hola amigos buenos días saludos hoy les quiero mostrar este pues algunos llamarían burro otros llamarían mesa bueno pues es esto que hicimos ahora para que podamos en teoría cortar cocos o lo que usted guste cortar utilizamos material reciclado es de una cerca obtuvimos estos postes se cortaron y vean ustedes cómo se armó aquí se lo estoy mostrando esto era de una cama aquí tenemos estos son otros postes otro de lo que era de una cama bueno reciclamos los materiales y aquí está el producto final como producto final tenemos aquí ya nuestro vamos a llamarle mesa que utilizamos normalmente para cortar cocos también de productos reciclados de usted utilizamos hicimos una bueno una cajita donde vamos a trabajarlas para producir abono con las lombrices y aquí podemos ver en corto vamos a ver cómo cómo está amigos podemos ver los detalles miren estos eran leños que tenemos aquí era de una tabla que usaron previamente los señores albañiles que nos facilitaron bueno puro material reciclado que podemos encontrar aquí en el campo entonces usted puede usarlo y bueno aquí tenemos una cajita para que después se va a utilizar para las lombrices vean ustedes amigos y nuestra mesa que podemos usar pues en diferentes darles diferentes usos también me guste puede también usar materiales de diferentes formas y reusarlos es cuestión de que usted use la creatividad y pues la invitación a reusar materiales que pueden ser usados para producir abono o bueno diferentes cosas gracias mis amigos nos vemos en una próxima entrega